¡Oh, chavales! ¡Vamos a reaccionar! ¡Wow, wow! ¿Cuál es este Pokémon? Modo difícil, extra difícil, hiper difícil. Me habéis pasado un TikTok de Necro que se ha viralizado, reaccionando a un vídeo que es como este, ¿vale? Pero más fácil, o sea, este es incluso más difícil y la verdad es que viendo la miniatura creo que ya sé por dónde va a ir la situación. ¿Sabes lo que te quiero decir? Así que vamos a verlo, vamos a reaccionar, vamos a ver si acierto... Creo que con acertar uno, uno, lo mismo me vale. Con acertar uno. Así que vamos a ver si lo acierto o no lo acierto o yo que sé qué cojones. Venga, let's fucking go. A ver, si no hay ni música, ¿no? Ah, vale. ¿Who's that Pokémon? Vale, ¿cuál es este Pokémon? Espérate, me voy a poner al otro lado, ¿vale? Mejor, porque así, pues yo que sé. ¿Cuál es este Pokémon? Esta es la dificultad máxima. Dificultad Max S. O sea, es la más difícil de todas. No sé cómo será difícil, la verdad, pero joder, es que me lo estoy poniendo como que voy a... Yo con acertar uno, lo mismo soy feliz, ¿eh? Porque creo que es bastante complicado. Este, evidentemente, debería ser Slowpoke. Voy a decir que es el Slowpoke de Galar. A ver, ¿cuál es? Sandriu. ¿Esto qué coño es? ¿Esto qué coño es? ¿Van a ser así todos? ¿Van a ser así todos? O sea, ¿qué polla es esto, la verdad? ¿Qué polla es esto? No entiendo nada. ¿Sandriu comiéndose una puta lombriz? ¿Qué se está comiendo? ¿Una lombriz? ¿What? Bueno, venga. Vale, it's Sandriu. Venga, va, Sandriu, vamos para allá. A ver, siguiente. Madre mía. ¿Who's that Pokémon? Vale, ahora no va a ser Sandriu. Ahora es Slowpoke, ya verás. Slowpoke. Es Slowpoke, 100%. Es Slowpoke. Slowpoke. ¡Vamos! ¡Si es que lo sabía! Estaba clarinete, claro. ¡Vamos! ¡Let's fucking go! Comedme todos los huevos, vamos. ¿Who's that Pokémon? Bueno, este es Gengar. Va a ser Clefable. 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 ¿Qué coño es esto, chicos? Ya le dan la vuelta y todo. ¿Pero qué cojones es esta mierda? El Miss Dreybus que se peina ahora. ¿Qué coño es esto? ¿Pero qué coño es esto, chicos? What the fuck? Esto es un porro de vídeo, ¿no? Esto es un porrazo de vídeo. ¿Qué cojones me estás contando? Eh... Ibanete, muchas gracias por el Prime. Vale. Eh... Megasalamens. Megasalamens. Este puede ser... Espérate, espérate, espérate. Es rarete. Es rarete. Este puede ser Lunala. Cuidado. Puede ser Lunala. Puede ser Ultranecrozma. Cuidado con Ultranecrozma, ¿eh? No me parece mal Ultranecrozma aquí. Eh... Puede ser... Ah... Eh... Voy a decir... ¿Quién es ese Pokémon? Vale. Voy a decir... Giratina. 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 ¿Pero qué? ¿Qué coño es este? ¡Lunatón y Remored! ¡Vete a tomar por culo! Aquí no es cierto esa mierda. Y no es Lunatón y Remored. Es Lunatón y Remored y Gorebys, chaval. Venga ya, tío. ¿Qué me estás contando, chaval? ¿Qué me estás contando, tío? Es un Pokémon. ¿Quién es ese Pokémon? Vale, ahora... Este es... Este es... Este es... Espérate, espérate. Es que me suena mucho. Esto de aquí me suena mucho. Me suena mucho. Puede ser... Puede ser Octillery. Puede ser también... Voy a decir Octillery. Octillery. ¡Venga! ¡Ahora es el Salamence! ¡Venga ya, tío! ¡Venga ya, tío! ¡Venga ya! ¡Ahora es el Mega Salamence! Ahora, ¿qué va a ser? Todo igual, ¿no? ¡Who's that Pokémon?! Vale, este es el de la miniatura. Es Pikachu. ¡Pikachu! Es Pikachu. Pikachu, Pikachu. Es Pikachu. Es el de la miniatura. Gracias, chicos. Gracias, chicos. Estaba más claro. ¿Por qué he visto la miniatura? Sin más, no es lo que hay, ¿no? Vale. ¡Who's that Pokémon?! Vale, a ver. Este no va a ser Riolu, que es la pre-evolución de Lucario. Este va a ser otro. ¿Cuál? A ver... Voy a decir... Snowball. Snowball. Repite conmigo. Snowball. Ya veréis. Es Snowball. Trico, tío. Trico, tío. Trico, tío. De verdad. ¿Trico, tío? ¿Trico? No me joda. Parecía Snowball, ¿eh? De hecho, podía haber sido Snowball perfectamente, pero bueno. Bueno, en fin, es lo que hay. Vale, venga, vamos siguiendo. ¿Who's that Pokémon?! Vale, ahora sí va a ser... Es que esto es Trico 100%. O sea, es que no puede no ser Trico esto, ¿eh? Es literalmente la silueta de Trico. O sea, es literalmente la silueta de Trico. Pero no es Trico, obviamente. Esto... Mira, yo creo que esto es la cara. Fíjate lo que te digo. Yo creo que esto es la cara... Pero, a ver, tiene cuatro aquí. Bah, esto no. Esto es que pueden ser incluso dos Pokémon. Es que esto es muy difícil. Ah, ahora puede ser Riolu. Ahora puede ser Riolu. Claro. ¡Riolu! Pero esto es súper fácil, chaval. Esto es mega fácil. Vale. ¿Who's that Pokémon?! Vale. No va a ser Poliruaz, obviamente. No va a ser Poliruaz. Va a ser... ¿Qué puede ser esto, chicos? Puede ser... ¿Qué puede ser esto? ¿Qué puede ser esto? ¿Puede ser... ¿Machoque puede ser...? No. Más bajito. Más regordete. Más... Vale. ¿Esto puede ser Shackle? ¿Puede ser Shackle? ¿Puede ser Torkoal también? ¿Shackle o Torkoal? Esto es la cara, ¿eh? Esto es la cara. ¡Shackle! ¡Vamos! ¡Me cago en mi puta madre! ¡Lo he acertado, chaval! ¡Lo he puto acertado, tío! ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! ¡Qué barbaridad! ¡Qué Pokémon! ¡Ahora! ¡Esto es Poliruaz! ¡Esto es Poliruaz! ¡Esto es Poliruaz! ¡Esto es Poliruaz! ¡Esto es una mierda! ¡Esto es una mierda, chicos! ¡He acertado al puto Shackle, chaval! ¡Qué cojones! ¡Vale! ¿Siguiente? ¿Pero qué le pasa al Shackle ese, tío? ¡Vale! ¡Who's that Pokémon! ¡Vale! Jigglypuff, pero que puede ser... A ver, puede ser una... Puede ser Electrode. No es Electrode. Puede ser Chansey. Puede ser Chansey. Son todos Pokémon como muy famosos. Esto puede ser también Palpitoat. Cuidado, ¿eh? Palpitoat. Puede ser. Pero puede ser Chansey. Puede ser también Blissey. Puede ser... Puede ser Snorlax también. Cuidado. Puede ser Snorlax. Puede ser... Wallrayne, Sealeo, Degwon. Puede ser uno de esos también. Voy a decir... Voy a decir Snorlax. Voy a decir Snorlax. Travis, tío. Travis, tío. Pues es que eso es imposible adivinarlo. Es literalmente imposible adivinar esto, tío. Venga ya, Travis. No me jodas. No me jodas. ¿Quién es ese Pokémon? Bueno, y ahora va a ser... Jigglypuff. Obviamente. Jigglypuff. It's Jigglypuff. Obviamente. ¿Qué va a ser si no, no? Vale. Vamos con el siguiente. ¿Quién es ese Pokémon? Vale. Esto puede ser Spearow. O sea, va a ser Spearow. No, no va a ser Spearow, pero... Es Spearow, evidentemente. Es la silueta de Spearow, pero puede ser otro. Es un pájaro 100%. Porque, o sea, esto es de pájaro. Esto son garras de pájaro. Son garras de pájaro. El pico es rarete. El pico es rarete, ¿eh? El pico es raro. Esto así puede ser... Es que esto... Es que yo diría que es Spearow. O sea, no me jodas. Es que puede ser Spearow. 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 Pidgey. Venga a tomar por culo ya. ¿Cómo que Pidgey, tío? Pidgey, macho. Venga ya. Sabía que era un pájaro. Como experto ornitorrínculo. ¿Quién es ese Pokémon? Y este es... Spearow. Este es Spearow. Es lo que hay. Es Spearow. No estoy sentiendo este vídeo. O sea, es el peor vídeo que he grabado en mi vida. El peor vídeo que he grabado en mi puta vida. ¿Quién es ese Pokémon? Vale. Linun. Pero no va a ser Linun. Va a ser otro. Y ese otro puede ser... A ver... Es pequeñito. Puede ser Zindaquil. Puede ser Quilaba también. Puede ser Quilaba. Puede ser Quilaba. No, es que no creo que sea Quilaba, la verdad. Dudo mucho que sea Quilaba. No, es difícil que sea Quilaba. Voy a decir Latias. 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 ¡Me lo heita! Pero, ¿cómo que me lo heita? ¿Cómo que me lo heita, tío? ¿Cómo que me lo heita, tío? Vamos, no me jodas. Y me ponen aquí a la tipo planta, tío. Me ponen aquí a la tipo planta. Venga ya, hombre. Venga ya, hombre, tío. Venga ya, hombre. Es espectacular. Este va a ser Meloeta. O sea, no va a ser Meloeta, claro. Va a ser... ¿Cuál era el otro? Vale, Linun. Furret. Perdón. Furret, furret, furret. Vale, siguiente. ¿Quién es ese Pokémon? Vale. ¿Tiene la cara demasiado regordeta? Puede ser... Vamos a dar un poco la vuelta a la cabeza. ¿Entendéis lo que quiero decir? A ver. Esto puede ser... Puede ser... Puede ser Ursarine. Puede ser Teddyursa. Puede ser... Tentacul. Puede ser Slowbro. Slowbro. Voy a decir Slowbro. Puede ser Ductrío también. Cuidado, Ductrío. Y las cabezas son estas, ¿eh? Este juego es la mayor basura que yo no sé cómo he adivinado a Shackle. O sea, no sé cómo coño he adivinado a Shackle. O sea, no tiene sentido esto, chicos. No tiene sentido esto. O sea, es horrible. Es horrible. Es horrible. O sea, es no ver. Y yo, y yo. Y yo, y yo. O sea, ¿cómo me puedes poner? De verdad. O sea. Esto es una barbaridad, chicos. O sea, la robada histórica del otro, ¿eh? Es imposible adivinar. Imposible adivinar. Pero, ¿cómo he adivinado a Shackle, eh? ¿Cómo he adivinado a Shackle? Ha sido escandaloso, ¿eh? Bueno, es lo que hay, chicos. Si soy bueno... Se dice y punto es lo que hay, chicos. ¡Hala! ¡Joder! La madre que me parió. La madre que me parió. Vamos a poner un poco... A ver otro nivel, yo que sé. Por probar. Claro, es que aquí no están todos. Vale. Este es otro. Vale. Este es el de Canecro. ¿No? Que de Vaporeon pasa... Gyarados. Vete a tomar por culo. La verdad. ¿Cómo va a ser Gyarados esto, tío? Es que no... ¿Quién es ese Pokémon? Pues no, esto va a ser otra vez el putísimo... ¿Qué? ¿Quién es ese Pokémon? Este va a ser Shackle. Este sí que es Shackle. Shackle. Pero esto qué broma es, chicos, 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 chicos. De verdad. ¿Cómo que lo udrez? ¿Cómo que lo udrez? ¿Quién es ese Pokémon? Eh... Koffin no va a ser Koffin, va a ser... Venga, cinco Gasly. Venga, chicos. Tomad por culo, la verdad. O sea, tomad por culo. Es que no entiendo. O sea, no entiendo. Este va a ser... No sé. Blastoise. Blastoise. ¿Quién es ese Pokémon? Mewtwo. 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 Es Mewtwo, eh. Es Mewtwo. Es Mewtwo. Es motherfucking Mewtwo. Es una tumba. La tumba de Rip. Es Mewtwo. Bueno, puede ser Cofagrigus. Puede ser Cofagrigus también, eh. Ojito, eh. Puede ser Cofagrigus. Pero ¿cómo que es Roule, loco? Qué bromita, tío. ¿Quién es ese Pokémon? Mewtwo. La nariz. La nariz del crocodile, tío. La nariz del crocodile. Yo te lo prometo que alucino. ¿Quién es ese Pokémon? Eh... Eh... Gredilla, tío. Gredilla, tío. Vale, último. ¿Quién es ese Pokémon? Vale. El Squirtle es más redondo. O sea, que esto es diferente. Esto es... Esto es... ¿Qué? Voy a decir... Mmm... Bulbasur. Quagsire, chicos. Quagsire, chicos. ¿Cómo que Quagsire, tío? ¿Cómo que Quagsire, tío? Tiene el cerebro ahí... El último ya. Definitivo el último, eh. Venga, vete a tomar por culo. Joá. ebús.